En un café se vieron por casualidad, cansados en el alma de tanto andar. Ella tenía un clavel en la mano, se acercó, le preguntó si andaba bien. Llegaba a la ventana en puntas de pie y la llevó a caminar por corrientes. Miren todos, ellos solos, pueden más que el amor, y son más fuertes que el Olimpo. Se escondieron en el centro y en el baño de un bar. Sellaron todo, 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 todo con un beso. Durante un mes vendieron rusas en la paz. Presiento que no importaba nada más. Y entre los dos juntaron algo. No sé por qué, pero jamás nos volvió a ver. Él carga con once y ella con seis. Y si reía, él le daba la luna. Miren todos, ellos solos, pueden más que el amor, y son más fuertes que el Olimpo. Se escondieron en el centro y en el baño de un bar. Se escondieron todo, 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 todo con un beso. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. CC por Antarctica Films Argentina